TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El colombiano Miguel Ángel López, Superman, conquistó Milán Turín. El colombiano Miguel Ángel, Superman López, se impulsó en solitario en la 97 edición de la clásica Milán Turín, disputada sobre un recorrido de 186 kilómetros en una exhibición en la subida final a Basílica, que llevó hasta su cuarta victoria de la temporada. López, de 22 años, demostró sus dotes de escalador en los últimos 5 kilómetros cuando se destacó del grupo favorito. Alcanzó al canadiense Michel Watt y le remachó con el golpe definitivo de 400 metros de la meta, donde levantó sus brazos con 10 segundos de adelanto, tras 4 horas, 13 minutos, 35 segundos del trayecto. TV Noticias Boyacá y Casanare punto com.